¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alex y el día de hoy nos encontramos con la artista Cris Toussaint. Cris, ¿cómo estás? Muy bien Alex, muchas gracias. Oye, cuéntanos ¿qué es lo que haces? Pues yo me dedico a hacer chamarras pintadas a manos o personalizadas, puede ser cualquier diseño, obvio todo con mi toque especial. Oye, ¿y hace cuánto empezaste? Hace como un año. Bueno, pues vamos a empezar con los diseños, ¿les parece? Acompáñenos. Bien, entonces pues vamos a empezar. ¿Qué tenemos aquí, Cris? Compré una chamarra oversize para que sea larga, porque quiero hacer un diseño que se me ocurrió de unas cámaras para que tenga que ver con nosotros, todo esto. Es un diseño largo, entonces prefiero una chamarra más grande y pues... ¿Vamos a empezar? Vamos a empezar. Venga, vamos a darle. Ok. ¡Gracias! 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 Bueno, pues este es el resultado de lo que hace Cris. Cris, muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por venir. La pasé súper. Oye, y dinos dónde podemos encontrar en redes sociales. Estoy en Instagram como arrobacristosein y la de mis chamarras es arrobacristosein.arcalor. Buenísimo. Y ya saben, pues siguen mi Instagram y seguimos en contacto. Buenísimo. Y ya se contengenes del JP H website y hacernos en contacto. ¡Gracias! ¡Nos vemos en Facebook! acarahuas.